Y ya volvemos a salir Vamos a disfrutar del clásico de clásicos ¡América! ¡Chilaquiles! A las once chilaquiles A las doce va el partido Y mientras llego a la gacha Comienzan las avalanchas ¡Para la pelota para acá! 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 Toma la pelota Chava Reyes Tira un medio centro para allá Baina el público de Hernández Tira un medio centro para acá El que recibe hace un dribbling ¡Para la pelota para acá! ¡Para la pelota para acá! ¡Para la pelota para acá! ¡Otra vez! ¡Oye! ¿Qué se hace? Toma la pelota, Chava Reyes Tira un medio centro para allá Ahí la recoge con Hernández Tira un medio centro para allá Es que la recible hace un ribli Luego la coloca para atrás Toma nuevamente con Hernández Y que cree... ¡Que cree! ¡Coooon! ¡Qué golazo! ¡Que se repita! ¡Qué golazo! ¡Rependición! ¡Qué golazo! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Estar esta noche compartiendo Con la Sonora Santanera ¡Sí, señor! Vamos a hacer eso De lo que dice, vamos a hacer Toda mi gente en Auditorio Nacional ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Vamos a pararnos un momento Que esa noche es así Improvisando Va, que ni se ve que suena el beat La Sonora Santanera ¡So, pero que ni se ve que suena! Vamos a hacer una cosa Partiendo desde acá Los de este lado Este lado El equipo acá Los de este lado Los de este lado El equipo acá Así que pon atención Para donde va el balón Pa' la pelota pa' allá ¡Grito! Pa' la pelota pa' allá ¡Dice! Pa' la pelota pa' allá ¡Fuerte! Pa' la pelota pa' allá ¡Fuerte! ¿Y qué pasó? Que de ese lado Hay más fuerza Pero que suena Con más fuerza ¿Qué dice? ¡Va la pelota pa' acá! ¡Dice! ¡Oye que bebe! ¡Sabroso! En la combinación Doctor Sheikia Internacional La Sonora Santanera va bailar ¡Vanos arriba! ¡Dice! ¡Vamos con sus maritas! ¡Ale aplaudiendo todos los ojos! ¡Ale aplaudiendo todos los ojos! ¡Ale aplaudiendo! ¡San! 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 ¡Arriba! 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 Y ahora seguro muchachos Saludos, respeto, respeto, respeto Gracias Un aplauso fuerte para el Dr. Shenka El Dr. Shenka Un aplauso para él